hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a otro vídeo review y es vamos a seguir con la serie de guardianes de la galaxia es la penúltima figura que estamos revisando de esta serie ya nos faltaría solamente una para revisar completamente a titus pero bueno vamos a empezar como ven desde marvel legends series de guardianes de la galaxia maestros de la mente aquí dice la parte de abajo aquí vemos una imagen conceptual de vans astro bueno la parte de atrás podemos ver las propias imágenes de estos dos prototipos que ya revisamos a tarjo y una pequeña reseña en varios idiomas en español dice dotados de increíble poder físicos y mentales esos héroes se preparan para misiones ter galácticas técnicamente es lo mismo que la propia caja que vimos con dar hock debe la feo de marvel status que se compone por seis piezas solamente star lord no viene con ninguna pieza va lamentablemente ya revisamos prácticamente todas sólo nos faltaría ángela pero bueno ya la vamos a revisar en cuanto lo sea posible y aquí vemos una imagen conceptual de dar hock en la parte de arriba podemos ver el logo de los guardianes además de la primera de marvel status y aquí abajo palabras en español y en portugués pero bueno nada por aquí nada por ahí así que vamos a verlo y ya está lo que trae y bueno aquí la tenemos fuera de su empaque a ser de que en el cómic que van sastro es el miembro principal o que origina los guardias de la galaxia pero lamentablemente pues está bien pintado pero obviamente se ve muy sencillo y me recuerda mucho al doctor manhattan por algún motivo se ve bastante bien el color me agrada mucho pero pues técnicamente es un tanto simple me recuerda mucho a otras figuras que hemos analizado que tienen esta misma simpleza tal como blizzard también como y la marvel hill que también lo vamos a revisar o ya lo revisamos para no lo ha subido tiene bonitos detalles pero realmente el cuerpo pues lo hemos visto una y otra vez es un molde reutilizado 100% solamente el cambio de color y unas pequeñas cositas y en cuanto a su reseña pues técnicamente como dije este es un miembro principal un miembro fundador de los guardianes de la galaxia junto con jon do van sastrovic o van astro también conocido como mayor victory es el miembro fundador de los guardianes de la galaxia pues conoce a jon tu en el planeta centauri 4 cuando a raíz de la inversión de los batón se alía junto con charly 27 martinex para luchar contra estos es un miembro activo de las fuerzas armadas de los eeuu apareció en el cómic de marvel superheroes volumen 1 número 18 donde nos narra que su nave espacial se perdió y vagó por cientos de años en el universo sólo para desarrollar sus poderes en el proceso el escudo que porta lo obtuvo en su búsqueda por él pues en la línea del tiempo que se narra capitán américa ya había desaparecido hace varios años van sastro es un mutante posee habilidades como la psicoquinesis además de afectar la materia con su mente en realidad esta figura creo que es más sonorífica más que una figura de colección obviamente se conocen de los guardianes y han leído muchísimo los cómics pues realmente es una figura bastante interesante el personaje en sí pero en cuanto a la figura pues técnicamente es el mismo molde que hemos visto una y otra vez en otras figuras solamente que el repintado pero bueno vamos a ver un poquito más de cerca y bueno aquí nuestra figura más de cerca el esculpeado del rostro me gusta bastante está bastante bien hecho se asemeja bastante al personaje de van sastro si no conoce de marvel legends pues lamentablemente esto es lo que lo principal de estas figuras mayoritariamente la cara y el rostro es completamente nuevo y el cuerpo pues lamentablemente sólo es el cambio de corazón y el color me gusta muchísimo tiene un color metalizado azul tan intenso se ve bastante bien me agrada mucho pero el molde pues está reutilizado aún así creo que le queda bien pero como dije la actualmente no hay muchos detalles y es que ya tienen este molde está bastante bien pintado muy bien acoplado inclusive su estrella está bastante bien pintado para variar pues técnicamente tiene los mismos problemas que tiene esta figura o en este molde realmente tiene un bonito efecto con con la iluminación brilla en algunos puntos más de la cuenta que se puede ver aquí que brilla más en esta zona y una pequeña línea negra así creo que es bastante bonita obviamente no muchos conocen de estos cómics pero también viene con su escudo del capitán américa tal como se reseñó pues técnicamente este escudo lo hemos visto también una y otra vez hay mucho detalle que destacar es una versión capitán américa del futuro sino que es un personaje completamente distinto bajo otra línea del tiempo y hay que ver que los accesorios lamentablemente si le cuesta un poquito de trabajo el sostenerlo que no estaba completamente moldeado para esta propia figura en algunas manos en algunas otras creo que le quedan bien pero yo creo que es mejor con la clavija o con estas pequeñas partes para que se sostenga mejor oportunamente se pueden colocar en la parte lamentablemente no viene con ninguna pieza extra más que el escudo del capitán que ya lo vimos y obviamente la pieza va que le corresponde pero bueno se lo vamos a revisar próximamente muy próximamente con respecto a sus articulaciones la verdad es que como hemos visto en otras figuras de marvel legends está muy bien acoplado de hecho de hecho había visto algunos otros vídeos que hacía mención que la cabeza están perfectamente bien asentada no está más arriba de lo normal ni tampoco muy abajo está perfectamente alineado con el cuerpo pero dentro de los puntos malos es que desafortunadamente rosa de en algunas partes no sé si se va a rayar como es común en estas marvel legends yo creo que sí así que tengan cuidado con su pieza pero como se puede ver se rota perfectamente bien de izquierda a derecha también se mueve muy ligeramente hacia abajo lamentablemente y hacia arriba pues tiene un ligero movimiento también también prácticamente no se mueve hacia los lados los brazos se suben hasta ahí es un límite también un poquito limitado este movimiento también se mueve hacia enfrente y hacia atrás pero está un poquito duro se puede rotar completamente el bíceps también se puede rotar el codo tiene doble unión se mueve bastante bien aquí unos 90 grados nada más las manos se rotan se mueven hacia abajo muy ligeramente también y hacia arriba el pecho y el todo se mueven juntos de izquierda a derecha se mueve un clic hacia enfrente desafortunadamente también aquí bastante limitado lamentablemente esta figura tiene este detalle que hacia atrás casi no se mueve inclusive hasta ahí es su límite un poquito ligero hacia atrás pero no mucho obviamente también la cadera se puede rotar las piernas se mueven bastante bien hacia enfrente y muy ligeramente hacia atrás les toro mucho el trasero también el muslo se puede rotar sólo que está un poquito duro se puede notar aquí que se rota perfectamente bien también se abre de piedras muy ligeramente desafortunadamente la rodilla tiene doble unión se mueve creo que bastante bien como se puede notar también se rota no sé si es una bota pero se puede rotar desde la parte superior también los pies se mueven hacia abajo y hacia arriba y también tiene muchísimo ángulo bueno la particular no me emociona mucho esta figura tiene un color bastante agradable mucho muy metalizado me agradan mucho los colores que utiliza hasbro en este tipo de figuras pero realmente es un personaje un poco intrascendente para los que no conocemos de los cómics un miembro fundador de los guardianes de la galaxia por eso mismo lo incluyeron pero desafortunadamente no hay mucho que destacar más que el rostro que está muy bien moldeado bien pintado me agrada mucho el color como dije pero lamentablemente no viene con accesorios ni nada por el estilo aún así creo que para los fans de los cómics creo que los conocerán pero quizás para los que no son completistas es una figura un poquito intrascendente como dijo genérico el cuerpo también los accesorios que incluyeron esta figura pero bueno como dije no me emociona mucho pero aún así es bastante agradable realmente no creo que no sea recomendable pero también como dije no creo que sea una de las grandes sorpresas o quizás una figura tan esperada como otras de esta serie pero bueno muchas gracias por ver mi vídeo ojalá que les haya gustado ojalá que le denle un like también no se olviden de comentar de compartir me ayudaría bastante para mi canal y nos estamos viendo con más vídeos rubios más stop motion más noticias más tutoriales muchísimas otras cosas más y y y